Hola soy Nuevo, hablas muy bien el japonés, ¿cómo lo aprendiste? Ah, hola a nadie en particular, mucho gusto Mi nombre es, mi nombre es Inamisora, a ver Soy de París, vivo en un país donde habla español Yo nací donde que habla español Mi familia, todas son de español Pero yo, pero yo tuve una amiga de que habla solamente japonés Y yo realmente quería ser la amiga de ella, por eso ¡No!